saludos mi gente de youtube aquí estamos un videíto más para ustedes nos vamos para mayagüez gente son las 6 y 25 de la mañana y ya estamos saliendo la garra del tigre al frente el estralón va atrás el cat ya se fue a las cinco y pico de la mañana en grúa y yo voy en el club yo no me acuerdo cuándo fue la última vez que me monté en el club gente de hecho memoria y no recuerdo cuándo fue y miren mi fiel compañera hoy dios está enfermita un dolorcito y tenemos visitantes que vienen de eeuu y ya los va a atender en lo que yo llego bueno familiares de ella y míos también así que vamos a echar gasolina gente y nos vamos vamos allá pues ah bueno después de buen rato conduciendo gente estamos casi digo estamos en mayagüez pero estamos casi en el lugar del evento por las lluvias no pudieron montar la tarima no pudieron hacer un montón de cosas para casa para puerto rico estado lloviendo gente pero pero una cosa increíble yo no sé si el evento se va a dar como como se supone que estaba planificado ellos invirtieron un montón de dinero y eso pero yo decidí como quiera venir porque como tal no es una cosa de un solo día ahorita vamos a entrevistar a alguien que me puede explicar bien verdad es algo que un lugar que usted va a poder llegar pagar y disfrutar de su vehículo 4x4 sabes como tal un off road park entonces pues por eso quiero venir para nosotros disfrutar de la finca grabarla ver cómo es ver la dificultad usted pueda tomar la decisión si su vehículo es el correcto para para venir aquí o si no si tiene que modificarlo más o si está bien así y eso lo que queremos se nos acaba de unir dark side tenemos un corrido bastante chévere yo creo que ya pasamos como de como de 10 o 12 no sé más no sabemos cuánta gente hay ahí verdad pero el plan de nosotros es que ustedes conozcan el lugar ya yo hice esto en otro lugar de puerto rico que había un un off road park pero el otro lugar lo cerraron se juntaron con gente que no tenía que juntarse y le duró como que muy poquito así que vamos a ver si si este muchacho le va bien que dios quiere le vaya bien porque de verdad que eso lo que necesitamos en puerto rico por lo menos cinco o seis lugares de off road que uno pague para entrar y vaya y disfrute hasta más no poder eso es algo brutal que no es como una finca que nosotros vamos finca camino por ahí no no un parque de off road o algo así bien chulería queremos en puerto rico eso sí que si tienen una finca grande motiva a ti digo te cobre la entrada 20 25 dólares y uno va y se cura todo el día en tu finca grabamos y todo eso bueno mi primera vez entrando esta carretera siempre había pasado por mayagüey y seguía derecho para ibas y bañaco y los demás pueblos verdad vamos salimos de la número 2 no me acuerdo cuál es este número de carretera si lo veo se lo digo ya mismo pero de verdad que creo que vamos a disfrutarse a ver un punto de entrar ya para los muchachos llegando el relevo responsabilidad mira lo veis y ya veré entra un costo de 25 dólares y creo que 20 dólares por la neverita por lo menos hoy yo no traje neverita en el que hay una pero estaba vacía y el fondo si tiene neveritas con agua así que pero está bien cada cual tiene derecho a comprar lo que quiere por su terreno y venimos a disfrutar y 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 volvemos otra vez ya estamos con buena gasolina y vamos a volver a la entrada estamos locos por meternos para el fango voy a explicarles algo rapidito de lo que estoy grabando ahorita la entrada es 25 dólares para correr la ruta y 10 dólares de estacionamiento Los que no vienen a correr la ruta pagan solamente 10 y usan el estacionamiento y ven los vehículos y ven el evento y todo eso. Como tal, hoy no hay carrera. Nosotros queremos ir a correr la ruta. Son 100 cuerdas y quiero ver esas 100 cuerdas. Esta es la primera vez que esto está pasando aquí y yo pues tengo que estar de primera talla. Así que creo que vamos a venir varias veces para acá, para Mayagüez. Está largo el viaje, pero imagino yo que es una chulería. Hay unos cajos que están saliendo súper enfangados. Así que creo que de aquí ahorita no se le va a venir ni el color del carro. This is Houston. Say again, please. Houston, we have a problem. Ya empezaron los problemas. Mira, mira, ya uno cayó acá. Yo les dije que nos acercaron mucho. La grúa la querían meter ahí. La grúa la querían meter ahí. Vamos a sacar. Ya ustedes saben a quién vamos a sacar. A la nena. La nena está aquí. Vamos a sacar. Sí, a gente se nos quedó la nena, pero pues apareció una slinga. Se quedó la nena. Vino Oreo, pero la nena es roja no. El cat va a jalar la Dodge. Se quedó ahí. Cayó en la cuneta, papá. Otra víctima del cat. No entiendo. Y como siempre, el cat de grúa. Ay, papá. Ahí la va sacando ahí la gente. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Uy, como el tibó de la Dodge. Y se nos quedó la nena. Se quedó. Hoy es el gasolil que a mí no me gusta. Vamos a verlo. Espero que no se quede más nadie. Bueno, miren la entrada como es, gente. Totalmente en Tosca. Ya ustedes saben, aquí lo que vinimos fue a enfangar los carros. Hay un par de gente que miraron para atrás porque pensaban que venían a pasear por la autopista. Será, pienso yo, ¿verdad? Si se llama Fango Fest es porque lo que hay aquí es fango. Así que ya nosotros estamos empezando a entrar al área donde está el estacionamiento. De verdad, todo lo que yo grabe para ustedes hoy y diga, lo estoy diciendo de verdad por lo que veo. Esta es mi primera vez que vengo aquí, me dijeron que son como si en cuerdas y es lo que es lo que vamos a investigar. Quiero ver los caminos y vamos a ver qué tal dificultoso está el lugar. Vengo de copiloto Anthony, se supone que Anthony yo le invité de copiloto, de los muy pocos que se montan de copilotos aquí. Y me dijo, guardi, no puedo, tengo un compromiso. Y yo dije, bueno, pues me traigo a Oreo. Y Oreo ya es pana de Anthony. Y entonces se contó conmigo hoy, pero Anthony también vino porque le traímos un regalito. Pero ese regalito lo vamos a ver más tardecito. Algo que dio mucho trabajo para tenerlo aquí en Puerto Rico. Pero él es el primero y si Dios quiere, en el evento después del Día del Pavo, lo vamos a estrenar. Eso es así. Y ahí es que la gente va a ver. Ahí ustedes van a ver. Ahí van a ver cuál es el regalo. Hoy no van a ver nada, no van a saber nada. Todos estos días nada. Hasta que ustedes vean qué es ese regalito. Aquí a los que les gusta patinar en los planos, olvídate que tienen, pero para curarse de verdad. Yo voy suavecito, sinceramente voy a enfangar en donde haga falta. Y me imagino que todos los muchachos van igual. Y me imagino que todos los muchachos van igual. Estamos viendo otra víctima más para la nena y la nena se quedó en casa. Un huinchazo. Bueno, vamos a ver si el cat de casualidad puede con la Ford. De casualidad de la vida. Anthony, no puede pasar, no puede llegar a 2.000 revoluciones. No puede llegar a 2.000 revoluciones, 1.100, 1.100. 1.100. Y ya la sacó. Ay, Dios mío. Van dos. Apúntalo usted el segundo que jala hoy. Bueno, ahí tenemos, esa es la dueña del terreno de Mayagüed Adventure Park. Y estamos detrás del carrito anfibio que nos va a enseñar las rutas, gente, el día de hoy. Después que nosotros nos aprendamos las rutas, pues nos dijeron que podíamos ir a correrla solo y todo. Pero al parecer hay laberintos y cosas así. Y nos podemos perder. Y eso es lo menos que queremos. Así que vamos a dar la vuelta de reconocimiento. Y voy a intentar grabarle a ustedes lo más que puedan. Voy a intentar grabarle a ustedes lo más que nos va a enseñar. André, André, curate. Y así. Y así. André, curate. que tuviéramos cuidado que hay un lugar que se están quedando lograr como es 33 nosotros puede que nos quedemos también que dieron el foso que hay que darle duro que nos vamos a quedar bueno puede ser no sabemos qué va a ser estos cuantos hay quedado como 33 vamos para allá el jeep jl quedado una lobita y ahora sí tenemos el cristal más limpio vamos a ver si le damos un jaloncito y estoy 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 triste por la nena estoy triste el hombre sigue ahí valiente valiente el jl y pique que salga sabe esos jl mientras tenga el sistema de avs funcionando son unos generales pero la montero no tiene futuro para ese año el sistema de tracción no estaba muy muy bien inventado mira mira el tipo siguió para adelante y para atrás bueno dijo que no quería que lo jalaran por lo menos nosotros no el de la cheroquí que está más atrás lo sacó mira lo sacó papito como dicen carlos cabeza papito lo sacó y esperamos una loba una loba mira 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 esa esa agua están probadas que se va relajando con esas seis gomas salió la la misubishi ahora va una cheroquí que anda con ellos y seguimos nosotros bueno bueno tenemos otra vez el jl luchando por su vida sé de por sí que en este lugar si llueve tienes que tener una goma que tenga atracción no de una genius pero una goma que tenga atracción que el jl está quedado porque tiene como más totalmente stock goma de calle y con tres o pelea para anti mata hasta que sale pero si quiere venir a disfrutar un poco más pues asegúrate que tu comita sean y mente se queda nos quedamos nosotros vela si 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 y 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 acá están los muchachos curándose a nosotros nos tocó rescate el jl hubo que rescatarlo por obligación esto no se debe hacer verdad pero pues el carro no está roto el carro como tal lo que está pegado en el fango no se debe jalar con el winch pero qué caray y si se encaja el cat en esta siena en diversa el tipo ni acelera mira jejeje ya él está desencajado y y yo no quería que ensuciaran el blue jajajaja ya como circo ya al agua dale 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 mami de verdad gente tienen que venir tienen que venir porque si hay obstáculos de fango no son peligrosos sabes no hay como que te mola que me voy a volcar que no sé qué más que puede pasar es que te quedes en el fango y pues un jaloncito o algo así eso sí no venga solo ven con alguien que te pueda ayudar mira el fondo la bambúa la bambúa el rack vamos a hacer un camino nuevo para que los demás no tengan que darle esa bambúa bueno otro carro más quedado vamos a acomodarnos en lo que nos da en una slinga para bajarlo esto es quedado fest ahora el 6x6 está quedado también yo me metí por ahí y le dije a Antonio Antonio se siente bien blandito pero mira voy a tener que jalarlo con con la con el winch a ellos para atrás tenemos un seguidor desde el 2020 me dicen la transmisión se le calentó de tanto que le dio y me lo voy a llevar a la agua para sacarlo también vinimos a rescatar jajaja qué cosa increíble nunca en mi vida había visto una cosa así Anthony perdimos la cuenta ya les hace falta un cat aquí en en mayagüez podemos hablar de costos o le fabricamos uno como de 20 pies de alecitos y esas líneas língas y no podemos estar azotando pero lo vamos a llevar quiero tener la vuelta completa con el pegado ya atrás bueno ese no puede jalarle ese jeepito ay dios mío señor le de su no puede no puede bueno esta rutita lo que ha sido para jalar carro fábrica para hacer la curadera que necesitan buenos poder para que los muevan bueno otro rescate más y me dicen que es una tacoma vamos a sacar la tacoma de ahí bueno un punto para idelfonso que sacó la tacoma viene el grupo de guardia of road vino a jalarle espero que estén disfrutando con el condenado espero que estén disfrutando con el condenado tenido de hoy a la era ofro loco por jalar uno que anda por ahí no quiere decir y vuelve la pago más me tocó a la luna toyota el servicio de Cuba ¿cuánto lleva? ¿cuánto lleva? como 10 como 10 esto pasó a otro nivel tres carros quedados al frente la toyota queda otra vez ahí vamos a ver si la pueden ver ahí está queda la Tacoma el otro jeep de la transmisión siete o ocho carros quedados yo estoy disfrutando yo lo saco todito pero con calma bueno sacamos la Tacomita la tenemos pegada de nosotros oye no veo la Slinga no veo la Slinga no sé qué pasó no veo la Slinga ah ya 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 la Slinga no se partió esa Aguara no debería haber estado aquí este sitio está brutal pero para carro bien preparado el JK en tejado y el 6x6 también y el aparatito ese y a mí a mí afroclase fusa si yo paso por ahí las 2 camitas se bajan carbón para el control y viene una excavadora el 6x6 está quedado lo están amajándolo con el bóker de la excavadora case y el jk tentejado hasta la madre y yo tengo la toyota los muchachos míos todos allá atrás y los hay disfrutando y ahorita vamos a dar una vuelta a ver quién más queda por él no pude grabar cuando lo sacaron ese 6 x 6 es chévere pero tienen que darle duro si lo dejan morir se empieza ya ha visto eso ahí va la excavadora a sacar el jk y eso tiene que ser con mucho cuidado porque eso es peligroso para el chasis del carro porque la excavadora tiene demasiado poder vamos a ver cómo lo hace increíble el poder de esa excavadora eso sí que tiene poder de venta levanta ese y como como la tacoma allá afuera y perdí la cuenta de cuántos cajos hablamos aquí y ahora ya atrás ya pueden ver a los muchachos tratando de salir también de ahí adentro y un fanguero del caray la sobreviviente mira para que sepan que tenemos que oscrito de nuestra amiga para que sepan que tenemos que oscrito de nuestra amiga porque será que el más limpio es el cat no entiendo por qué estamos aquí con los dueños de la finca gente y todavía queda el guito más todavía hay una ñapa pero no me quiero ir sin presentárselos a ellos nombre maría cristina maría cristina esto el quiñones y esto el quiñones estamos ubicados en mayagüez pero ellos nos pueden decir un poquito más de todo lo que estamos aquí a reales y la primera vez mía para disfrute en cantidad ustedes vieron parte de lo que aquí pasó y lo que uno no puede grabar vela vinimos a disfrutar vinimos a hacer 4x4 vinimos a hacer los probes a lo que queríamos pero ellos nos van a decir qué más pasa aquí aquí estamos en mayagüez adventure park esto es entrando por jonker kenny estamos abiertos el jueves viernes sábado y domingo para su vehículo 4x4 off road tenemos vehículos anfibios que van por el río y van por la tierra en ambas una atracción nunca antes vista en puerto rico y con red el papaya yo quiero yo quiero y tenemos que ustedes pueden traer sus vehículos vamos a estar anunciándolos prontamente por las redes esta es la primera pista ya ellos vieron que un poquito con tiene unos que otros obstáculos y muy interesante en su grado de dificultad pero como yo dije en el vídeo anteriormente nada que tenga que ver con peligro lo más que puede pasar es que te quede y venga una amiga tuya y te dé un jaloncito así que si vienes para acá tengo un consejo de guardia ofro no tiene quinche está en una slinga cualquier persona te puede dar una slinga si es la nena roja mía mejor todavía y si no la tienes en guardia ofro te la conseguimos después te la voy a presentar se llama la nena pero hoy se quedó en sidra que tuve que pedirle al éxito otra de las que él tiene y estuvimos sacando carros ahí pero de verdad se pasa brutal aquí tenemos un tamaño dijeron que aproximadamente a 100 cuerda de terreno 97 97 cuerda por primera me equivoqué por tres cachiche y entonces vamos a estar durante el año haciendo eventos para la familia verdad nosotros vamos a estar continuamente haciendo eventos familiares para este tipo de de público off-road y vamos a estar haciendo otro tipo de eventos en estos mismos predios en mayagüez adventure park siempre pendientes a nuestras redes sociales que ahí lo vamos a anunciar absolutamente todo en facebook estamos en facebook y instagram entra a facebook está instante de like dale falo para que puedas enterarte de todo lo que ellos están haciendo y todo lo que van a estar haciendo aquí ya saben nosotros esta no es la esta es la primera vez y desde ahora le digo todo lo que son de mi combo la que están viendo este vídeo me parecen que venimos para acá pero venimos a darle duro a los caminos de aquí a qué número de teléfono te pueden conseguir la gente que quiere más información 6 9 3 9 6 0 6 6 9 8 2 maya use adventure park un poco sentimental ahora es que tuve que pensarla y es que gracias agua y todo por venir aquí para nosotros primera experiencia nosotros llamó esta finca como cinco o seis años creando caminos creando la aventura mi hijo yo pues nos curamos en la pista y decimos mano si nosotros disfrutamos esto yo quisiera que otras personas disfruten que entiende entonces entendemos que pues no es una pista light pensaba que para mí era light pero en verdad hardcore y este por eso necesitamos que la gente que venga que inviertan a las cosas los equipos los winches porque se va a curar tienen un lugar aquí que no tenemos en puerto rico en la rio este para poder disfrutar en familia y que se cubren en el fango nosotros pues este nos gusta el fango me detiene así porque es que estamos en nuestra casa está nuestra casa invitada para todo el puerto rico y igual y gracias por estar aquí con un placer estoy muy contenta haber estado aquí y para la gente que vieron el vídeo oye con tan solo que tú tengas un vehículo con una goma gmt y tú es linguita como te dije tú puedes ir aquí disfrutar con tu esposa con tu familia después sale va aquí come cerca en vallagüela pasa súper bien en el área oeste nosotros vinimos dos horas y pico desde casa y de verdad estoy feliz de haber estado aquí y haber participado del primer evento que guardia ofreo estuviera aquí aprobando esta pista cien por ciento amén gracias increíble vamos a la otra ruta vamos allá vamos arriba aquí vamos hacia otra de las rutas que tienen marcadas que no corrimos el día de hoy esto se ve que está bien sabroso oye gente de verdad que esto es gigante aquí pero esta parte si está más difícil para un vehículo no preparado de verdad que ojalá que todos los muchachos puedan pasar bien no mira gente ahora si es verdad que está el que ha dado casi orillas todo queda una vuelta apretar duro el cap para sacarlo de este bache esta área de acá está incontrolable pero esto no es parte de la pista esto fue nosotros inventando nos atollamos nos atollamos y jubel no tiene la patadura no tiene nada sacar con la máquina no es sano la gastarra vamos a ver ahora si gente yo me despido de ustedes muchísimas gracias por estar en este vídeo espero que se hayan disfrutado yo me lo disfruté haciéndolo para ustedes el cat sigue siendo el cat se aportó de show ayudó mucha gente de corazón todos ahí así que hubiese mucho cuando con esta frisita que es la de oro tenemos un viaje largo nos vamos a la grúa nos vamos en el blue y nos vamos para sidra yo sé que el vídeo se acabó ya pero tenía que grabar esto estamos desesperados que caiga lluvia para que aquí se limpien voy a doblar en el retrovisor voy a mirar para el lado hace tiempo que no guiaba así tampoco puede mirar para el frente nos vemos gente